Si quieres confesarte, hazlo. ¿Por qué vinimos? Nunca te agradó José. ¿Por qué? Era un idiota. ¿Por qué? Era débil. Mi papá solía decir, Dios favorece a los leones. Suena religioso. Mi papá amaba a Jesús. Siempre decía que Jesús sería un presidente yarano increíble. Mi Antón, nunca olvides que Jesús era león y cordero. Gobierno, gobierna con fuerza, pero entiende el sufrimiento. ¿Le creíste? Después, cuando lo asesinaron, tu abuela y yo fuimos abandonados a nuestra suerte. Siempre me recordaba la obsesión de mi padre con ese verso. Lo odiaba. ¿Por qué? Porque estaba equivocado. ¿Ser el león y el cordero? No. Ella me decía, Antón, hay leones y hay corderos. Gobierna. Os he gobernado. Un castillo debe ser un león. Porque Yara está llena de corderos. No sueles hablar de ella. Ella siempre fue fuerte, lista y poderosa, pero era una mujer en Yara. Y en ese entonces, eso no era bueno para liderar. Mi papá era un cordero. José era un cordero. ¿Quieres saber por qué vinimos? Tú eres un león. Y nos comemos a los malditos corderos. Dani, el oeste se debe su libertad. Pero necesitamos continuar o la revolución fallará. Máximas matanzas y las leyendas están por ahí y necesitan tu ayuda. Entiendo. Gracias, Clara. Oye, estás musculoso. ¿Necesitas aventura en tu vida? Vale. Ahora tendría que ir aquí. Al Valle de Oro. Vale, aunque sí que me he dejado otra cosa. Me he dejado atrás. Esto. Algunas búsquedas del tesoro. Y algunas zonas para capturar. Bueno, y destruir también esta defensa antiaérea. Bueno, para ir hasta aquí, puedo pasar antes por la fábrica de tabaco y capturarla. Hola. Vale, aquí tiene que haber un vehículo. Aquí está. ¿Holá? Hola. 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 Clara, creo que iré a la planta de empacado de tabaco Puede que encuentres algo útil Ve si encuentras una computadora en el lugar Puede tener buena información para nosotros Coño, ¿ahora soy un técnico de informática? Sí, así es Danny Rojas, guerrillero informático Suerte Podría ser divertido soltar esos animales Intenten pedir refuerzos Vale, he liberado que un perro, no sé lo que era ¡Adiós! Coño, los fumigadores Mientras no me pillen Coño Un rehén Coño Ah, ¿dónde está? Sé que hay alguien aquí Ahí está Voy a subir ¡Cúbranme! ¡Mierda! Y ve habiendo alguien por aquí abajo ¡Te voy a matar! Bien Con cuidado Les informamos que queda estrictamente prohibido el acceso a Casa del Viento para todos los miembros del ejército llámano excepto para el cuerpo de élite del presidente de Antón Castillo Cualquier militar no autorizado que sea sorprendido en las instalaciones será entregado de inmediato a la justicia a Yarana ¿Qué habrá ahí? ¡C cala, Martín! ¡Pero bueno a usted! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está el ordenador que nos comentaba antes Muy bien Y me hace falta la llave de la oficina Que o la tiene alguien O está tirada en algún sitio Vale, capturado Luces bien En general, ya era hora Vale, ahora hay que encontrar la llave Arriba Aquí tiene que estar Ahí estamos, aquí está la llave Vale, la puerta era He dado tantas vueltas que ya no sé ni dónde está la puerta Aquí Vale Vale, esto es la exposición al gas Bien, capturado Y un viaje rápido Y ahora ver dónde dejé la moto Si todavía sigue ahí, claro Mierda ¿Qué fue esto? ¡Esto no está bien! No tengo tiempo para esta mierda ¡Carajo! Oye ¡Ayúdame! Hoy hiciste algo bueno Gracias No hay problema No sé si será más rápido Ir en barco Hay que darme una vuelta muy grande Pero sí que puedo llegar en barco Hasta aquí ¡Ayúdame! ¿Qué? ¿Crees que ese es rápido de mostrarlo? Vale, esto es una carrera. No me interesan las carreras. ¿Guitarra? ¿Después de todo? Si elegiste piano serás aún más aburrida. Orden para eliminar la fauna de Valle de Oro. Un cocodrilo gigante ha escapado de una reserva de cocodrilos y ha matado a docenas de personas, incluido el personal de servicios para animales. ¿Se ha visto expuestos a vertidos químicos? ¡Uf! Un cocodrilo mutante. Esta operación es clasificada. Eliminar al cocodrilo gigante. Nombre informal, venodiente. Ubicación aproximada del animal en los pantanos cocodrilo. Al sur de la reserva de cocodrilos Antón Castillo. Parque Nacional Ciénaga Nublada. El cocodrilo brilla. Aproximamos con precaución. Es venenoso y agresivo. Posible contaminación química de biovida en el hábitat. Animal muy resistente a disparos. Animal susceptible al fuego. Vale. Pues habrá que usar... Lo tengo, sí, ¿no? Aquí tengo el lanzallamas. Que no es que haga mucho daño. Claro, tradición, historia, bla, bla, bla. Nada se compara a una trompeta de jazz y arano. Y no sabes... ¿Qué? Está... Orden de expulsión de residente. Actividades falsos y aranos en esta ubicación. ¡Castillo robó las elecciones! ¡No es el presidente! ¡Es el presidente! ¿Cómo entro ahí? Los Castillo le han robado a Yara durante... Ah, sí, aquí. No lo había visto. Ida. Es increíble. ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡No tengo vehículo! ¡No tengo vehículo! Vale, todos estos son pantanos. Pues quizás sí que podía haber ido en barca entrando por aquí. Y por aquí y saliendo. Pues a lo mejor sí. Es mucho mejor ir en barca. En algún bote. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y el cocodrilo que hay que cazar está cerca también ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, voy a dejar el bote aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, dale en el piso de arriba ¡Suscríbete! 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 los comeros come mierda oye sac gracias mijo de nada vaya los oluas deben estar cuidandome uy coño cuanta hay que cazar para cenar hoy toca flamenco al menos tuvieron tiempo para comer no 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 vale por aquí que habrá nada ah es un mirador no 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 vale vale a ver si ahora está aquí venga espera conozco esa canción clara creo que encontré el escondite de máximas matanzas pero los soldados de castillo llegaron primero pero parece que se divirtieron antes de pedir refuerzos dani ya lo sabes haz lo que sea necesario muy bien con cuidado dani con paciencia con paciencia con paciencia con paciencia o ya no podrán cantar venga espero que no sea muy tarde un oficial debo tener cuidado no 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 parece que hay mucha gente ¡Suscríbete! 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 ¿Vas a desatarme o qué, carajo? ¡Pinga! Tú debes ser Talia. Muévete. ¿Qué coño? Oye, ¿me puedo quedar con esto? Sí. ¡Órale! Rescataste a Máximas Matanzas. El mejor grupo de todo Yara, carajo. O sea, yo lo habría hecho por mi cuenta, pero no podía dejar de llorar. Fuera de aquí. ¡Me llamo bicho, güey! Soy de México. ¡Sáquenme de aquí, carajo! ¡Sáquenme, putan! ¿Te portarás bien si te dejo salir? Mi amor. ¡Jódete, Talia! Pensé que querías esconderte como una perra cobarde. ¿Quieres morir antes de ir a Estados Unidos? ¡Ay! ¡El gran héroe Paolo! ¡El caballero que cuida a su chica escondiéndola en un pantano apestoso! ¡Maldita puta! ¡Coño! Solo son caricias. Bueno, bueno. ¿Saben algo de libertad? Clara García me envió. ¡Shh! Éramos libertad antes de libertad. ¿Quién crees que llevó a Clara a su primera protesta cuando quería vivir en una puta biblioteca? No, me importa. Clara sabe que sus discursos no convencen a nadie de unirse a libertad. ¡Necesita la voz! Descuida. Talia es una mentirosa de mierda como tú. ¡Bienvenido a casa feliz! Son unas bestias. ¿Y ahora cómo convencemos a estos para que se unan? ¡Oigan! ¡Los soldados ya se fueron! ¡Salgan! Buenas noticias, Clara. Máximos Matanzas está a salvo y tienen un campamento bastante decente aquí. ¿Las malas noticias? Libertad les importa un carajo. ¡Dales tiempo, Dani! ¡Han sufrido bastante! ¡No podemos derrotar a Castillo sin la voz de Talia ni la disciplina de Paolo! Solo tienes que ayudarnos a encontrarlas. Bueno, Clara. Voy a confiar en ti esta vez. Vivimos en un pantano. Necesitamos toda la ayuda posible. Vale, esto es lo mismo de antes. Hay que mejorar las instalaciones. Lo mismo. Por cierto, todavía tengo puesto... ¡Ay, pero es de nivel 4! Máscara del señor Sonrisa. Mejora la defensa contra munición y de blanco expuesto, explosión y munición perforante. ¿Quién lo hubiera dicho? Pues se queda ahí. Yo me la quería quitar, pero no. Quiero hacer lo mismo, Termino. ¿Viniste para ayudar a Paolo? Tenemos mucho que hacer aquí. Es un riesgo. Pero Clara está luchando contra. Sigues diciendo mentiras. Hay más gente de la que esperaba. ¿También son músicos? A Talia la siguen soñadores tan tontos como para enfrentarse al Ministerio de Cultura de Antón. Solo me aseguro de que no nos apunten a nosotros. Pensé que era el único desertor. Papá era entrenador del ejército. Era el quinto de la familia hasta mí. ¿Qué pasó? Me expulsaron. Cuando papá se enteró, pasé de ser su favorita a ser un bicho raro. Me lo dijo. ¡Coño! Era un trance en el ejército, amigo. Tuve suerte. Talia me atrapó robando su equipo, pero en lugar de entregarme, me dio una oportunidad. Libertad puede ayudar a todos. ¿Libertad? Cuando Castillo ganó, reclamamos con Clara. ¿Y qué conseguimos? Clara huyó para jugar a ser guerrillera. Talia terminó en la maldita academia de María Marquesa. Y yo tengo que pagar una deuda enorme por sacarla. ¿Con quién? Con Bembé. Un traficante. Una vez que le pague, Talia y yo nos largaremos de aquí. Déjame ayudarte con eso, Paolo. No pedí limosnas. Bien. ¿Por qué te fuiste del ejército? Golpea a mi instructor en el cuello. No soy madrugador. Segunda. Bembé está en la iglesia. Bien, hay que reunirse con Bembe Que está ahí Y podríamos hacer la búsqueda antes La búsqueda del tesoro Así que vamos a ir primero ahí Vale, ahora tengo que saber Dónde está todo aquí En esta nueva base Cómo se sale No, por ahí no Ahora lo está ocupado Otra vez no Le envío para ayudarme Vale Le sale por aquí Pedimos un vehículo Que como siempre me lo ha dejado No sé por qué hace esto siempre Me lo ha dejado donde no es Daniel, soy Talia ¿Ahora sí quieres hablar conmigo? No, quiero verte Ve al zoológico cerca de la batidora La atracción que te zarandea Mira, si esta es una idea retorcida de una cita Solo trae tu culo aquí Y no le digas a Paolo Me arrastrará de regreso ese maldito pantano Vale, vamos a capturar un punto de control Para tener una zona de viaje rápido Debería apagar la alarma Bájale, ahí ¡Teniré el esfuerzo! ¡No te pierdas! 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 ¡Ahí! ¡Es un lugar! ¡Ah! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Cuárete! ¡No puedo mover! Ahí hay una mina 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 ¡Gracias! ¡Viva libertad! No hay problema La musa perdida Rosa, la musa de mi corazón Ha desaparecido llevándose consigo la llave de este Dios es de las alturas y las profundidades Rosa era la única que acaba de mostrarme el paraíso Ofrezco el rescate de un rey a quien pueda decirme dónde está Ahora, puesto que domino las artes del lenguaje Me veo en la necesidad de rebajarme a aclarar con corazón Quiero decir cosas de valor Y con llave quiero decir una llave de verdad A topar con culo, me voy al bar Supongo que debo buscar a la tal Rosa Pues sí, supongo Vale, otro robo de suministros Esto ya lo habíamos leído Otra carrera Que no voy a hacer Ida Es increíble Los cristales reflejan un comportamiento intrudente y unicida Discutamos Hola Hay una nueva zona de caza y Ahora sí voy a seguir Con la búsqueda del tesoro Vale, otro poema Bueno, parece que necesito ir al acantilado ¿Estará ahí? Todo es a base de poesía ¿Cómo? ¿El barco de este tipo se llama Rosa? Lo que está buscando es un barco Wow, amigo Solo Wow Está buscando un barco Dice que no sabe nadar ¿Cuál puede ser? Puede ser Este está al revés No, creo que sea ese Hey, hola Hola Natalia Natalia Daniela Silvia Sabrina Lisa Laura Menos Rosa Vale ¿Y dónde está el barco? Qué brillante Estaba por ahí Claudia No, café Legete El baby Due Jeżeli 늘 Abіт ¿Bien? El T projeto A ver, me lo estaban marcando ahí Pero A no ser que esté bajo el agua Hola ¿Qué pasa? Lo que sí hay son tiburanes Va a estar bajo el agua, pero Quiero quitarme de encima el tiburón este Va a estar aquí Donde sale en esa burbuja Ah, no, son peces Creía que era el barco Ahí está Y ahí están los tiburones Vale, al menos sé dónde está el barco No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Hace falta una llave! Y la llave no estará en el barco, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Máscara indetectable, a ver... Camuflaje digital, ralentiza la velocidad de detección de las cámaras de seguridad y las torretas automáticas del enemigo Prefiero la que tengo Y un amuleto, salvavidas Pues ahora voy a ir a por la misión principal A ver al prestamista No sube ¡Pofen! ¡P aqui! ¡Me favored! ¡Puframe! Las lágrimas negras, como mi vida No me quieres dejar, yo no quiero sufrir Los días me voy a pisar, aunque me cueste por ir Vamos a salvar a este ¡Baja esa arma! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dios mierda! Venga, libérala No, está cerca del cuerpo, no me deja liberarla Ahora No te metas con libertad Como digas Y voy por este camino En vez del camino principal No sé Si voy a llegar antes Bueno Voy a seguir por el camino que me marca ¡Ahí está! Necesito ayudar a Paolo a pagar una deuda con un traficante del mercado negro llamado B&B Haz lo que sea necesario, Dani Si Paolo fue capaz de construir ese campamento a la rápida Imagínate lo que podría hacer por libertad si decidiera luchar Entendido, Clara Vale, seguro que me pedirá algo Para Para poder perdonarle la deuda Algo a cambio Pero no pueden hacer muchas cosas en el confesionario ¿Eres B&B? Es fácil reconocer a los pecadores ¿No puedes decir hola, cabrón? Intenta joderme, Dani Rojas Y venderé tus órganos a los yanquis Y yo sé que si te mato, se esfuma la deuda de Paolo No Sigues reglas Matas, pero no eres asesino Mierda Me descubriste ¿Eso en qué te convierte? Mato guerrilleros También mato soldados Solo son negocios Es fácil fingir que no eliges bandos Mi padre fue guerrillero en el 67 Después de la revolución, portó el uniforme militar Para su sorpresa, 30 años después surgió otra revolución con nuevas guerrillas Le agradecieron con una bala en el cráneo Lo enterré con el mismo uniforme ¿Estás listo para tu uniforme, Rojas? Lo mismo digo ¿Y cómo? Traías vestimenta de sacerdote Me agradas, Dani Rojas Podemos negociar Maldito bebé Vuelve a casa con tu esposo Pero he hecho muchas cosas malas Necesito hablar con Dios Mira, Rojas Necesito que recojas mi llave La tienen mis socios ¿Dónde están? En el hotel Mis socios se llaman Dimitri y Vasily Son unos gemelos rusos Te enviaré una foto para que sea más fácil Qué amable eres Dicen que la amabilidad es la forma más baja de manipular Es una tarea fácil, Rojas Consigue mi llave y Paolo te lo agradecerá No quiero las gracias de Paolo Quiero que sal de su deuda Todos lo queremos, Rojas Sobre todo yo Claro Te conseguiré la llave Pero después de eso Tú y Paolo estarán a mano ¿Está claro? Te quiero, Rojas Adiós A ver Necesito encontrar a los gemelos Que me den la llave Bueno, que me la den No me la van a dar Nota doblada Padre Vázquez A cambio de mi silencio Solo pido tomar préstamos Prestado su alfagüello y su iglesia No soy hombre de Dios Pero sí creo en un poder superior Este poder siempre está con quien tiene todas las cartas de la partida Y ahora mismo ese soy yo Recuerde Puede que Dios no nos vigile Pero yo sí lo hago A ver ¿Dónde está? Está muy lejos El Ahí Bueno Al menos tengo un viaje rápido aquí Por si hay algo cerca No 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 Vale La caja está arriba En el campanario A ver A ver cómo podemos subir Ah Por ahí Ah ¡Gracias! Vale, yo creo que ya puedo ir a la misión. ¡Gracias! 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 Vale, ya estamos cerca. ¡Gracias! 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 Te veo, francotirador. Lo que no veo es si hay cámara o algún tipo de alarma. Ay, ese no. Veo a un ruso. Soldados. Trabajo fácil, cómo no. Bueno, aquí no lo maté. Vale, por este lado hay uno. Según el mapa, por aquí hay uno. No, 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 no. Malditos depredadores militares Todos son unos depredadores Tienen que quedar uno o dos más, nada más Y estarán por aquí Y creo que queda uno más Y me estoy quedando sin balas ¿Quién eres? A ver, este es uno de los rusos que casi me cargo antes ¿Eres Dimitri o Vasili? Dimitri, ¿quién carajos eres? Bembé me envió ¿Dónde está la llave? Así que de eso se trata Bembé nos codió en serio Primero envía a los militares y luego te envía a ti No trabajo para Bembé, solo vengo por la llave Mi hermano tiene la llave Los soldados lo ahogaron como un perro Pero no rogó por su vida ni una sola vez Mi Vasili murió en una piscina elegante como un hombre Gracias Lamento lo de tu hermano Me voy a ir de Yara Tú también deberías irte antes de que Bembé te traicione Kusoki, idiota Jamás debía haber venido a este país olvidado, por Dios Vasili aún tenía La tenía cuando lo mataron Busca la llave en la piscina O sea, Vasili tiene que estar Lo habrán ahogado en la piscina Que está ahí Pues mucha agua no había en la piscina Bembé, qué gran hijo de puta Ya tienes mi llave Sí, la encontré en el cadáver de tu amigo ruso Ah, Rojas Esa llave abre una caja en el Hotel Villa Judía Necesito el libro negro que está ahí adentro ¿Qué tiene ese libro? Para ti, La Libertad de Paolo Mira, un arco el primero A ver, se supone que ahora hay que ir Hasta aquí Hotel Villa Judía El sitio más cercano Es el campamento base Así que voy Voy a ir para allá Sé fuerte Little concerns , leyenda Leo ¿Frán Guad виде? Aquí hay grabaciones Lleguien ¡Cuidado! 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 Podría intentar matar el cocodrilo 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 Vale, aquí queda otro Y listo Se acabó Ahora hay que encontrar la caja fuerte Llave del restaurante Cuando ya pensabas que la serpiente no podía arrastrarte más bajo Va y encuentra la forma de hundirse más en la inmundicia Hice bien en no confiar en Bembe Con lo de Miami Dejó mi parte a la mitad Y todavía me convenció de que salía ganando Bembe está planeando algo ¿En qué lo noto? En que respira Tengo que llevar la caja fuerte a ese restaurante medio hundido Si la quiere que se la vea con los cocodrilos Vale Sí, eso ya no lo decía eso Pero lo que no sabíamos es que el restaurante estaba medio hundido Es este restaurante que está aquí Y me imagino que la caja fuerte estará bajo el agua A ver Adiós No, 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 no No, no, no No, no, no Dimitri y Vasilio. Eh, me ha contado un pajarito que estabais tramando algo, que incluso pensabais expandir vuestras operaciones a mis espaldas, lo admito, os ha ido muy bien por vuestra cuenta, pero esto es Yara. El oso ruso es fuerte, pero la isla es el cocodrilo. Tened cuidado, que muerto. Otra llave. Libro negro. Lo logré. Tengo tu libro. Muy bien, Rojas. Ya veo por qué Clara tiene tanta Fenty. Eres una linda Tusa. ¿Eso es lo que crees que soy? Demuéstrame lo contrario. No tengo que demostrarte nada. Solo dime dónde te veo. Estoy del otro lado del puente norte del hotel. Estaba aquí el tío. Un cocodrilo gigante ha escapado de la reserva. Esto ya lo había visto. Es el cocodrilo que tenemos que matar, que está marcado aquí. Y vamos a ir a verlo, a ver cómo es. A ver si nos mata. Según habíamos leído, es débil contra el fuego. Así que... Vale, podemos cambiar... Aquí, la ametralladora ligera por el lanzallamas. No, sí, la ametralladora ligera por el lanzallón. ¡ nevería, no se mueven. ¡ No, no, no! ¡ close orejas, ya! No, no, no. Vale, lo que pasa es que esto es muy llano. No hay ningún sitio donde pueda subirme y atacar al cocodrilo desde arriba o algo. Claro, también nos habían dicho que el cocodrilo es así por los residuos. Se había contaminado de residuos y se había... Pues, o sea, es un, no sé, un cocodrilo mutante. Y el bicho ese tiene que estar por aquí. Carajo, mira eso. Pero no es ninguno de estos, ¿no? O sí, o es este. No es que le haya hecho mucho daño, que digamos. No, no, no. Vale. Solo me queda este, el que quiero matar. Pero mientras esté bajo el agua algo me dice que no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Al menos algo de daño sí que le hace. Venga, sal de ahí. O como te llames. Vale, sigamos. Está... Bueno, no está lejos. ¡Mierda! 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 Una restringida Pero ¿Habrá soldado? ¿O ya no están aquí? ¿Armas estadounidenses? Mierda, libertad podría usarlas Debería revisar Juan, tengo una pista sobre un envío de armas Estadounidense, ¿te interesa? ¿Que sí me interesa? Dani, estoy teniendo un orgasmo en esta iglesia sin usar las manos Llámame cuando las encuentres Asqueroso, pero sí, está bien Han desviado a Feroza nuestro cargamento de armas estadounidenses Ahora mismo No nos viene nada bien otra sorpresa De nuestro contacto en Montana Atiende, hermano Uno de nuestros hombres jura que salían ladridos Del contenedor ¿A qué coño están jugando esos yankees? Pues Tenía razón Viene por mí Voy a quemar todo Contacto, documentos, toda la red El resto se encuentra bajo llave en la caja fuerte Que se jodan, Álvarez Espero que mismo te cuelgue tu cráneo en el cinturón En la siguiente vida ¿Dónde están? Las armas estadounidenses Aquí Es esta misión Tenemos esta Y esta que son Esta es una historia yarana Y esta es una operación Pues podemos ir a hacer esas dos En cuanto termine esta Todo esto por un libro ¿Qué tal, Rojas? Gracias por asegurar mi nuevo puerto Pensé que querías el libro de la caja fuerte ¿Y no puedo tener ambos? Aunque el Hotel Villa Judía es el verdadero premio Ese es el mejor puerto de contrabando en la Costa Sur Solo necesitabas a alguien que eliminara la competencia Los rusos se volvieron ricos en este lugar Ahora que tengo su libro de funcionarios corruptos Ese dinero será todo mío Terminamos por hoy Pero tú y yo aún tenemos cosas pendientes Ya pagaste parte de la deuda de Paolo Pero falta No te preocupes Tengo más trabajo para ti Vale, esto no ha terminado todavía ¿Todo listo para trabajar de verdad? Hay algunos clientes ansiosos por salir del paraíso Y tú los ayudarás a cumplir su deseo Te dejé un camión Úsalo para llevar a mis clientes a los muelles Donde habrá un bote Vigilan los muelles Así que deberás esforzarte por atravesarlos sin luchar Ahí es cuando Rafael Merrero, un cliente muy valioso, entrará en acción Es falsificador y sus documentos te serán de ayuda Haz esto por mí Y la cuenta de Paolo quedará saldada Todos ganamos El bote se irá Cuando se tenga que ir Vale Antes de ir a esta misión Voy a intentar esta y esta Luego terminaré con la misión esta Y volveré para recoger Promoción intensa Aquí no habrá una moto o algo así, ¿no? Ah, sí Sí que hay una La veo en el mapa Aquí está Un quad me vale Paolo, acabo de hablar con nuestro amigo B.B. ¿Qué te dijo esa serpiente? Dice que haga un último trabajo sucio para él Y será su libro No me enorgullece Me robaría de nuevo para salir de Yara con Tanya Dany, sé lo mucho que te arriesgas por mí No lo olvidaré Agradeceme cuando vuelva en una pieza Dany, 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 Dany ¿Qué pasa, bicho? Nada No es cierto Sí pasa algo Es algo grande Veámonos en el campamento Tengo una idea Adiós Gracias Vale, se puede atravesar Porque me da una vuelta más tonta Ah, no Ah, no Hay agua Llegaste al zoológico Ah, no ¿Llegaste al zoológico? ¡No! ¿Debería teletransportarme o...? ¿O algo así? Coño, estás sensible, ¿verdad? Solo con las cosas que me enojan. Te llamo cuando esté ahí. Y aunque duela tanto, hoy tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la manja que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar porque tu rol solo fue... No es nada. Nada. Solo una niña. Buen día. Hola. Vale. ¿Esto qué es? Eh... Ah, esto es lo de las armas estadounidenses. Aparta, Javier. ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Algó! ahora como no se entra hasta ahi pues tiene que estar ahí dentro rey o reina de los CB salvajes cabe todo el mundo colega tu categoría superior aún ahora mismo está garantizada más garantizada que nunca vive el momento y no renuncies nunca a la felicidad figura formar parte del club parkour es vivir cada día como si fuera a puto morir si no recibes el tipo adecuado de adrenalina, vamos todos a tope para siempre vale esto tiene pinta sube una historia en la que salgas con esta foto autografiada tiene pinta de algo de parkour no puedo pasar como que no puedo pasar ahora puede ser útil pues no se si estará dentro hasta Heh no 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 ¿Qué? ¿Un perro? Esto es aquí Para el ruso que lea esto Nunca vas a encontrar una oferta como esta Traída directamente desde las colinas Donde habita el paleto yanqui Armas de verdad para liberar O aterrorizar a gente de verdad La secta dejó de pagar Así que ahora tu pequeña familia Yarana de delincuentes puede acceder A una oportunidad única en el mercado negro Si, a lo mejor nos hemos Asegurado el contenedor perfectamente Pero ¿Quién se va a infiltrar en Yarana ahora mismo? Hasta yo leo las noticias He oído hablar sobre esos campamentos de varias Vale, me imagino que en cuanto abra esto Sabe el perro y me atacará ¿O no? No Juan Encontré las armas Y a un perro ¿Un perro también? Los perros son útiles en la guerra Hay mucha historia ¿El sargento Stobie? ¿Chips? ¿Nemo? ¿Tiene nombre? No 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 aún ¿Qué carajo, Danny? No tiene identidad Dale un nombre Bueno, bueno ¿Qué tal? Boom Bien Entrénalo para que vaya directo a los cojones Me gustan mis perros como me gustan mis guerras Violentos Impredecibles Y con luchas montadas Algo me dice que Boom Boom ya tiene espíritu luchador Vale, no hemos visto lo que era Pero me imagino No te asustes Pero un estadounidense loco nos ha pagado por enviar el perro Decía que dándole al animal una vida mejor Quedaba en paz con el dios mono Está claro que el tal Hark No ha estado nunca en Yara Por muy fríos que sean los inviernos en Fontana Este perrito no lo va a tener fácil para sobrevivir en la isla Eso sí Ed El muy signado Nos ha pagado el ligote de oro Así que he recogido un poco más de dinero Y he dejado algo de comida de perro Yara en el contenedor Es un buen chico y se merecía comer bien Tengo un acompañante nuevo Vale, ahora vamos a ir a por esta Castillo tiene a la gente encerrada como si fueran animales Yo sé lo que se siente Y tú, libéralos O sea que hay que liberar A alguien Bueno, a un grupo de personas Que Castillo los tiene encerrados en algún sitio No hay que liberar Fight for Talia, estoy en el zoológico. Bien, estoy en la batidora, la atracción giratoria. Bien, te encontraré. No sé si debería ir aquí antes, claro. Tengo a medio hacer esta. Y esta es una nueva. Es una operación, claro. Mira, ya que aquí al lado hay un viaje rápido, y aquí también, voy a terminar primero. Con cargamento valioso. Y luego ya recojo las otras dos. Toda fotografía de negocios, edificios gubernamentales, oficiales, militares y cualquier evento público. ¡Qué perro, qué lindo! Es infracción preliminar, grabar o sacar fotos sin ella. Vale. Tengo que estar más cerca de una carretera. Pues, por ejemplo... Aquí. A moverse en auto. Aquí tienes tu auto. Vine en cuanto pude. Gracias. Andando, boom, boom. ¿Se sube? No, no se sube. ¡Y pinga! ¡Pingpong! La vida es como un juego de... ¡Pingpong! Aquí, bailar, palante y palante. ¡Pingpong! La vida... Como un juego de pingpong. Aquí, bailar, palante y palante. ¡Pingpong! La vida es como un juego de jereño. Si no tienes cuidado de condenar que ser el rey. ¡El cuidado de... Bueno, no está mal. No va recto. No va directo hasta allí, pero... Tampoco se aleja demasiado. Tampoco se aleja demasiado. La mala suerte con la podería. Ese debe ser Rafael. Bembe, ¿por qué siempre hay problemas en cada lugar al que me envías? La especulación es una pérdida de tiempo. Y el tiempo es dinero. Ocúpate del asunto cuanto antes, Rojas. Rafael debe estar por ahí. Vale, son seis reheners. Seis refugiados. Esta área está fuera de los límites. ¡Cállate! Bien. Con cuidado, David. Tienes que estar arriba. Tienes que estar arriba. Tienes que irán. 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 Lo que queda es este. Y ya está. Uno. Tres. Ya tengo la mitad. Allí hay otro Ah, no, aquí están los tres Ah, no, aquí están los tres Vale, ahora habla con Rafael Esto es increíble Tú, ven aquí Gracias ¿Te envió Bembe? Sí ¿Eres Rafael? Tengo los documentos Están cerca en el camión con los clientes de Bembe Mejor apúrate ¿Qué hay de ti? Regresaré a mi estudio Tengo más arte en mente Bembe, tengo a tus clientes También tengo los papeles de Rafael Bien, Rojas Asegúrate de que mi preciosa carga llegue al puerto Sí, está bien Está aparcado en un garaje cercano ¿Todos están bien? Sí Sí, sí ¡Vámonos! Sí, estoy en el camión El bote te espera El bote te espera No dañes la mercancía Mercancía Es un camión lleno de... De gente, claro Mercancía A ver, ¿hasta dónde los tengo que llevar? Hasta ahí Gente No, Dani Es un camión lleno de dinero Mi dinero La edad, la edad, la edad, la edad, la edad La edad, la edad, la edad Nada que me den el amor La edad, la edad, la edad La edad, la edad En el amor De gente, cariño No, tranquilo La edad, la edad La edad, la edad La edad, la edad La edad Papeles Espera, ¿árboles de navidad? ¿Pueden crecer aquí? Los mexicanos pagan mucho por esto ¿Cómo crees que Castillo pagó el rostro de María? Muy bien, adelante Más vale que Bembe esté aquí Esto no va a ser tan fácil Por aquí Trabajas muy bien, Rojas Seguro nuestros amigos estarán muy contentos Ah, momento, amigos Esta no es su parada ¿Qué coño? ¿Ellos no irán? Gasto comercial ¿Qué significa eso? Mi talento es el comercio, Rojas ¿Qué tal si me encargo de eso y así te centras en tus talentos? Dile a Paolo que tiene mi permiso para irse Ve con Dios Paolo, buenas noticias Bembe te dejará en paz Esa deuda sí que era enorme Gracias, Dani Que nadie más sepa esto Talia odia todo lo que Bembe representa Te debo una Pero Talia y yo seguiremos con el plan de irnos El régimen de castillo te da bajón Ha habido redada en tu casa ¿Ya te has cansado de servir al régimen o de trabajar en los muelles? La cueva danza tiene lo que necesita Desde los temas del pop Bien, hasta esas canciones moñas Te le encantan a tu abuela Trae una barra luminosa y tu gana de aventura Esto no es... Ah, otra búsqueda del tesoro Y aquí, otra Casi no me lo creo ni yo Pero no vuelvas al fuerte oro, Mariela El señor no está contento con este sitio La tía delfín estaba allí, tocando el piano Pero no era ella realmente Tenía los ojos negros como el carbón Y hablaba como antes del accidente Al llamarla soltó un chillillo No olvidaré nunca ese sonido Ni vayas... Ni hagas caso del teniente Valdez Aquello no es seguro, por favor Vale, son dos nuevos búsquedas del tesoro Aquí y aquí Y esta está cerca Pero bueno, vamos a ir Al pueblo y vamos a hacer la misión Que dejamos sin empezar Gracias por esta bendición ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver ¿Qué? ¡Por aquí! Ya era hora Esto es urgente Verdaderos y harán Sabias palabras de nuestro presidente Antón Castillo No separan de nuestro país Castillo repite la historia Mi historia. Yara fue construida por esclavos y ahora por Viviro. Aunque el presidente es Afroyarano, es incapaz de entender la maldita ironía. Atrapó a personas inocentes, personas que estuvieron en nuestra presentación. Hicimos una en esperanza y se armó una revuelta. María Marquesa, la ministra de propaganda de mierda de Castillo, nos puso en la lista negra. Me encerró en su academia y trató de lavarme el cerebro. Pero tuve suerte. Paolo me sacó de ahí. Me dijo que lo olvidara, pero no puedo. No si hay gente aún encerrada ahí. Están enjaulados. Duermen entre su mierda, así me tenían. No tengo las habilidades para ayudarlos a escapar, pero tú sí. ¡Sálvalos! Vale. Otra misión de salvar gente. Tengo que apurarme o las personas morirán. Perro. Vale, hay un perro. Hay una alarma. Hay una cámara. Aquí hay otra cámara. Aquí hay otra cámara. Ah! 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 ¿Me han visto? ¿Me han visto? Genial. Hora de liberar a estas personas. ¡Huyen mientras puedan! ¡Salian de aquí! ¡No hay problema! ¡Legue ahí afuera! ¡Tenga cuidado! No me mates, muchacho. No puedo abrir esa puerta. Pensé que habría algo interesante aquí, pero no. No puedo abrir esa puerta. 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 ¡Danny! ¡Dalia! ¿Estás bien? ¡No! Veo cómo matan a todos como si fueran animales. ¡Rápido, Danny! ¡Libéralos! ¡De pinga! ¡Llaves! ¡Llaves! Primero debo ver que todos hayan escapado. ¿Qué? No, un helicóptero, no. ¡No! 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 Sobre el hombre es una mentira. Es una injusticia para los yaranos elegidos para reconstruir el maldito. ¿Pero cuántos hay? ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, amigo. ¡Váyanse! Pensaba que jamás saldría de aquí. ¡Gracias! ¡No quiero la izquierda! ¡Qué mierda! ¡Oh, mierda! ¡Para 3D7! ¡Para 3D7! No me digas que los han matado y no puedo terminar la misión. ¡Vamos! Mira, aquí hay otro dogma. ¡Horra! ¡Sirvio! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡No dejes que tu tuve nadie más! ¡Recé todas las noches para que vinieran! Talia, hice lo que pude. ¡Ah, me faltaron dos! No puedo salvarlos a todos. Entonces le mostraremos callar a lo que Castillo hizo aquí, para que vean por qué no nos callaremos. Hay cámaras de seguridad por todas partes. Podríamos cambiar la mentalidad de muchos con ciertas grabaciones. ¡Eso es! ¡Una transmisión, Danny! Bicho sabrá cómo difundir ese material entre tantas personas como podamos. Buscaré la sala de control. Vale, a por la sala de control. ¡Vamos! La grabación tiene que estar aquí. Muy bien. La grabación. ¡Aún no termina la descarga! ¡Acábalos! ¡Necesitamos de sus videos! ¡Cábalos! Vale, creo que va a ser mejor Subir, desde la torre Va a ser más fácil No, 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 no No hagas eso Un soldado intenta detener La descarga, vamos a ver No, 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 no De lenta es la descarga, ¿no? Ay, coño, apúrate Hay enemigos en el aire Vale, 80%, ya queda menos Repinga Noventa y cuatro, noventa y cinco, venga Listo Al fin, listo ¿Y ahora? Talia, está despejado, tengo los videos Ya entiendo por qué le agradas a Clara Mariano podrá ocultar esta mierda No te preocupes, le daremos algo de crédito a Libertad Haz lo tuyo, Talia Bien, te veré en esa maldita estatua de Anton por la entrada principal Esto... Ah, vale, eso lo hemos visto antes Confía, Dani Confía ¿Vas? El rezagado, este había llegado el último Y el perro abriendo las puertas, ¿eh? Pero no se quita de en medio Se queda en medio de la puerta Venga, fuera de aquí Que te quite Talia, ¿dónde coño estás? Mira, es la puta cebra de Anton Ese es un caballo con pintura Sí, pero me hará famosa Toma la foto ¡Rápido! Toma la maldita foto No te muevas Arrévete a hacerlo de nuevo y verás Adoro los animales Vale, volvemos a la base Para recoger una de las dos operaciones nuevas Esto es una operación Y esto también Pues por ejemplo esta Hola ¿Qué volás? ¿Viniste para ayudar a Paolo? Tenemos mucho que hacer aquí Coño, mira quién llegó Ya sabes que soy un DJ de radio excelente Ok, no es cierto Pero me inspiraste, Dani Con tu lucha Sueño con mi voz sensual La música de máximas matanzas Y el mensaje de libertad Sonando en todas las frecuencias La llamo Radio Libertad Sueño con que pintes El logo sobre la propaganda de mierda de María Marquesa Aquí hay pintura en aerosol Y algunas bombas que hice Para que repartir panfletos sea más fácil ¿Está bien? Propaganda enemiga directo hacia ellos Me dio escalofríos ¿Lo sentiste? ¿Ahí abajo? No Ok, ¿solo yo? Bueno ¡Sí! Ya quiero que Talia y Paolo vean esta mierda Vale, a ver dónde es Aquí Vas a pintar nuestro logo con spray Sobre la propaganda de María Marquesa Y no hay viaje rápido No puedes viajar rápido A la ubicación de una misión activa ¡Suscríbete al canal! Que se llevará bien ¡Qué gracioso! Ven a verme el campamento Soy un dinosaurio que se escapó Tengo a la competencia perdida Entre mis renglones Tengo dones que no podrán copiarlo Ni aunque me clonen Tengo estos cabrones pensando en como cojones Un chama que es novato Ya le está pisando los talones Perdonen Yo siempre le advertí que era un peligro Que ustedes escuchan mis temas Que es como leer sus libros El dinero es negocio Y eso no te hace el mejor En esto tú eres Tyson Gay Y yo Usain Bolt Yo soy el compromiso Y la divisa no diviso Soy el que está sacando el underground De abajo el piso Digo lo que me da la gana Sin pedir permiso Yo soy de corazón valiente Al igual que Mel Gibson El único que saca la cara por mi país Me siento el elegido como Neo en la matriz Creo que si sigo así tan enfocado Me van a tener que dar un Grammy Y traérmelo hasta Mariana Lo vuelto todo loco No tengo comparación Haciendo revolución dentro de la revolución Pueden llevarse micro y formatearme la laptop Pero nunca despomisarme el don que Dios me regaló Soy distinto Soy un vikingo Estoy en el limbo Yo soy como vikingo Por ahí no O sí ¿Por qué no? Hola, bicho Estoy en segunda Ay, carajo ¿Ya era hora? Avanzas más despacio que mi caca Después de comer muchos plátanos Cálmate, bicho ¿Y qué esperas? Pinta los carteles Planta las bombas Corre la maldita voz Radio Libertad Espera su nacimiento ¡Córrele! ¡Rápido! Vale Hay que pintar esos carteles Son Tres carteles y tres bombas Vaya lugar para activar las bombas pamfletarias ¿Qué podría salir mal al colocar explosivos en una zona pública? No tenían por qué Todo loco es un crimen No importa el tamaño o valor monetario de una típica Robar se castigará con la encarcelamiento Vale, me marca aquí Pero no me dice exactamente En qué sitio Solo saco la basura No hay nada que ver aquí Ah, hay que colocarla Vale Vale En los basureros Hola, perro Buena bomba ¡Ay, no! ¿Y ahora pintar los carteles? Aquí hay uno que se ve bien y y y y y y y y y Mal momento para recargar. Mejor vuelvo a mi graffiti. ¿Ahí hay otro? Creo que tengo futuro en esto. ¡Vámonos! Allá arriba hay uno. ¿Cómo llega hasta ahí? Ahora sí se ve bien. Bicho, todo va muy bien hasta ahora. Qué lindo logo, ¿eh? Gracias. Solo no te salgas del margen, ¿ok? Entendido, bicho. Solo relaja las muñecas, ¿sí? Con trazos suaves. Ya sé. Cojones. ¡Vamos! ¡Granadas! ¡Mierda! Ese ahí hay otro. Hay que aflogar las muñecas Aquí Vale, y me queda uno Ahí arriba, ¿no? Sí Vale, a ver cómo llego hasta aquí Mira eso Y ahora a volver, supongo Ya terminé No, 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 no ¿Ahora no terminas? ¿Todo listo para el siguiente paso? Todo listo Mira, María ya va en camino Irá a revelar una pancarta en la televisión en vivo Y tú te encargarás de cambiarla por nuestra pancarta Ah, ¿en serio? Está en lo alto, pero puede subir, ¿no es cierto? ¿Crees que a Clara le gustará? ¡Sí! ¡Arriba, equipo! Vale, hay que subir a la grúa ¡Arriba, equipo! En beneficio de la seguridad pública Las Fuerzas Nacionales de Defensa Realizarán revisiones aleatorias Gracias por tu cooperación Debido a la alta actividad de Parias Las FND se llevarán a todos los residentes del barrio Junípero A un centro de procesamiento para su evaluación A partir del 4 de marzo al mediodía Esta se considerará una zona militar La repoblación de las residencias comenzará después de una revisión de seguridad exhaustiva Ninguna persona debe entrar, permanecer, ni vivir en la zona detallada previamente Sin el consentimiento expreso y por escrito del Gobierno de Yara Cualquier persona que no cumpla con esta orden O sus disposiciones O que se encuentre en la zona restringida Después del 4 de marzo al mediodía Estará sometida a un castigo penal Sin importar si se encuentra o no relacionada con actividades ilegales Vale, expropian todas las casas de esta zona Porque sí Un mensaje especial para Yara Del presidente Castillo Yara es una familia Como en cualquier familia, nos amamos Pero ese amor no es impudicionada Es el deber de una familia ser honestos entre sí Ser sinceros y cuidarnos Una familia se descartida es nuestro deber de corregir sus errores Los turistas de Libertad han engañado a muchas de nuestras familias con sus mentiras Así que si cualquier Yara no es engañada Las mentiras de los perros Me va a ver el helicóptero, así que Me voy a librar del helicóptero Si no cambio esas pantallas pronto Las acciones de protesta intentan destruir a Yara Las huelgas amenazan nuestros trabajos y economía Pensar antes de actuar Los verdaderos Yaranos tienen la solidez La convicción La claridad No lo veo Increíble ¡Mensaje especial! Dos Y Tres ¡Bicho! Ahora puedo agregar vandalismo a mi lista de delitos ¡Avanzado! Yo diría lista de cosas que te hacen pendejamente impresionante ¡Búscame la gasolinera a las afueras de la ciudad! ¡Córrele! Aquí arriba nadie puede atraparme Aquí arriba los veo a todos Aquí arriba estoy por encima de todos Soy Dios ¡Maldita! ¡Está bien! ¡Los ¡Maldita! ¡Hala Ahora sí, supongo que se habrá acabado la misión ¡Mira! ¡Va a empezar! Este es un anuncio especial Hola, mis bellos amigos extranjeros ¿Alguna duda antes de iniciar? ¡Ministra Marquesa! ¡Le preocupa! ¿Cómo responde a los rumores de que Diego Castillo es su hijo? No lo hago Diego Castillo es el primogénito de Yara Y un ejemplo para los verdaderos yaranos Bien, es un placer develar el edificio del Centro Cultural del Yarano Verdadero de Antón Castillo Bájenla inmediatamente ¿Ven? Este es el tipo de contaminación cultural que combatimos Necesitamos sus teléfonos y cámaras un momento ¡Esa mierda se vio en toda Yara! ¡No mames, Dani! ¡Tenemos mucho trabajo que hacer! ¡Me sorprendí a mí mismo! Si tú no hiciste nada Vale, vamos a por la siguiente A reeducación Dani, el sueño se vuelve realidad ¡Radio Libertad, bebé! ¿Qué? ¿Estás al aire? No, pero estamos demasiado cerca ¡En el racho! ¿Qué? Porque aquí estoy ¿No es suficiente motivo? Bueno, mira Me han dado una sin ir a buscarla Ah, pero está lejos No Entonces sí que voy a buscar esta Que es de nivel 7 Y esta que está más lejos Voy a ir después Paolo está ocupado otra vez, ¿no? ¿Te envío para ayudarme? Bueno, te hago Te hago Libertad, ven El idiota de Paolo dice que salir de Yara es la máxima prioridad Quiere huir cuando tenemos problemas reales Supe que nuestro amigo Matías está encerrado en la Academia de los Verdaderos Yaranos de Marquesa Él es médico, pero le quitaron su licencia para ayudarnos Parece que es un crimen ayudar a quienes no sean verdaderos yaranos Y les freirán el cerebro hasta que quieran estar encima de Castillo Lo sé porque trataron de lavarme el cerebro Paolo no se arriesgará a salvar a Matías hasta que se calme la situación Pero tú lo harás, ¿verdad? Matías es todo un santo No dejes que Marquesa acabe con él Vale, mira No está lejos de esta misión Así que Si la misión se acaba cerca Pues Puedo coger Radio Libertad Puedo hacer un viaje rápido hasta aquí Y sí que estoy cerca de De esta misión Hola Hola Me enteré que Espada y tú mataron a José Gracias Tú Sí, tú Tengo en esta historia algo que confesar Ya te digo bien que sé lo que pasó Que duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Y así fue la magia No Qué carretera más tonta, ¿no? Está a una vuelta Ah, no, vale, vale Ya sé lo que hace la carretera Es para pasar por el puente Y no quiero ir por ahí Y por ahí Tampoco porque hay O sí Del río Hola Por intentar ir por un sitio más rápido o no Al final he perdido el tiempo Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Tú eres tú, eres tú, eres tú Te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso De ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso De ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really want to Talia, estoy en la academia Parece que los reclusos tomaron el poder Eso, coño Eso facilitará la situación No, escúchame Llegó el ejército Habrá una pelea Entonces ve y saca a Matías Antes de que el ejército Me da el cuerpo Hice ese tipo de mierda que hasta los perdias Muy bien Con cuidado ¿Qué fue eso? Trae mis a él Vale, esta zona está limpia Debe haber otra forma de entrar Por ahí tampoco No se puede abrir Por ahí Hay que mantener la presión ¿Eres Matías? No pareces, doctor ¿Qué? ¿Acaso mi uniforme médico indica otra cosa? Talia me envió para sacarte Bien, pero Hay un problema Si suelto esta arteria, se muere Necesito un botiquín Los guardias tienen los suministros En la farmacia del otro edificio Iré por él Rápido, por favor Un lanzallamas No 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 No, no, no. ¿Y esto dónde va? Le supone que me está marcando un arma aquí. Aquí. Un francotirador. Vale, yo pensaba que iba a aparecer al otro lado y lo iba a pillar por detrás, pero no. A ver, ¿será capaz de subir por aquí? Sí. ¡Venga! ¡Venga! Se supone que el botequín está aquí dentro. ¡Ey, Matías! Tengo tu paquete. ¡Rápido, regresa! ¡Los soldados están aquí! ¡Ah, siempre me pasa lo mismo! ¡Y el paquete! Voy para allá. ¡Los soldados están aquí! ¡Eh! Vale, los soldados están aquí Es dos soldados Tampoco era para tanto No, por ahí no se puede entrar El botiquín Gracias, debo estabilizarlo, Dani Mantén a los soldados lejos de aquí Por otro lado Vienen más Ahí vienen las idiotas Ah, por aquí Yo soy el compromiso Y la divisa no diviso Soy el que está sacando el underground de abajo al piso Digo lo que me da la gana sin pedir permiso Yo soy de corazón valiente al igual que me explico El único que está atacada por mi país ¿Dónde me hago este? Me van a tener que dar un gran ¿Dónde me va a trabajar? ¡Gracias! ¿Ya terminaste? Necesito más tiempo Hoy estamos batallando por acá Ah, qué rabia me da cuando un personaje se me mete en medio y no puedo caminar De lo que haga me va a hacer cuando me rindan Chet, money, money, chet, chet Para el silencio Chet, chet, que se vendan los que ditan precio Algunos me apoyan pero hay otros que no están Por el amo de este guerrillero de Terno Te puede sonar loco pero pienso en rap desde que me levanto Mi billetera está como la copa siempre en blanco Una prostituta no me va a pagar la entrada No escúchame decir que las frutas no valen nada Porque tampoco creo que a mi peña va a ir un chulo Pa' oírme decir que hombres como Efe en su culo Yo soy la voz del preso, del maestro, del doctor La voz de esquíbaro que encara a su jefe sector La voz de joven pobre, la voz de la poesía Soy la voz de la justicia en contra de la policía Conmigo no se tiren que es por culo El rap que no va a vivir en su culo La voz de la brigada del jefe La belleza internaval entonces mi rima Ganaría más que fácil en la belleza latina Pero es que los notos de su bijao Ya nadie escribe lo que siente Todos quieren estar pelados Cuando comparo tus dos mensajes contra el underground Yo comparo a alguien con un síndrome de down Mi arte tiene valor pero no tiene precio Que tiene un maldito helicóptero Que vive en silencio Para mí es tan fácil redactar este hip hop como para... ¿Dónde? Creo este me parece que con dos No Con tres Matías Ya me hice cargo de los soldados Buen trabajo, ¿eh? Danny de Libertad ¿Has hecho esto antes, sin analgésicos? Échame una mano Los verdaderos diaranos tienen servicio médico Yo puro al resto La cirugía superior de Paolo Fue sin anestesia Nos falló la compra en el mercado negro Incluso así Paolo no parpadeó ¡Mierda! Bienvenido al paraíso de Castillo Diles a los tórtolos que ayudaré Cuando nuestro amigo me traiga antibióticos Él vivirá Gracias a ti ¡Bombom! ¡Ven! ¡Stalia! ¡Stalia! Matías ya está afuera Gracias Paolo también te lo agradecerá Cuando se entere Danny, eres una buena persona ¿Sabes que hay muchas buenas personas en Libertad? Podrías encajar Oye, alto, Danny Si vamos a romper más cadenas Y demostrarles a Marquesa y al Castillo Que no nos detendrán Tal vez considere unirme a Libertad Tal vez Vale, ahora había una cerca, ¿verdad? Sí Oh, no tan cerca Pero bueno ¡Vámonos! ¡Vámonos! No muevas el asiento Así me gusta tenerlo Te lo agradezco Sube, perrito Pero sube Sí, sí que sube Te doy un beso Y ya estás a mis pies Dime Un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la ¡Vámonos! Disculpen la ignorancia Nunca quise lastimarte ¿Quieres algo para ti? ¿Quieres transformarte Yo soy mi obra Me relajé Dime si tú quieras Me digo ¿Cómo se hace? Prendemos toda la noche Y la tuve Voy a llevarte Quiero enseñarte Mucho no se interesante No te quise en mi cama En la cama Mama racia Prende el besarte Y va bajo Prende el besarte Claro ¿Qué tenemos que? Sophia ¿Qué pasa? Jason De ver ¿Qué pasa? If you want to turn it on Get it later La 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 Baby No, no sube por ahí. Vale, por aquí hay un punto de control. Quizá debería capturarlo para tener un punto de viaje rápido. Porque no tengo ninguno ahí cerca. Un puesto de control. Cuidado. ¡Alerta, Dani! General de la torre. Ya no tendrán refuerzos. Y lo único que falta es destruir el cartel y ya lo tengo. Vale, faltaría destruir la defensa aérea. Vale, tengo otro viaje rápido aquí. Tengo una operación nueva aquí. Vale, esto... El presidente Castillo dará un discurso durante el aniversario de su elección. Apáñatelas para entrar en el hotel y acabar con la vida de ese monstruo. Va a intentar matar al presidente. Vamos a dejar esa para más tarde. Vale, vamos a ir a esta. Vale, ¿y el coche dónde está? No está. Conseguiré un auto. Y como siempre, al revés. Aquí está. Ni se le notan los orificios de bala. Gracias. El guasón bebé. Ahora, Mateo. ¿Qué pasó? No puedes permitir que esto se acabe. Mi mundo sin ti es inevitable. No me dejes, no. No, no, no. Por este sentimiento, no. Justo ahora que estaba empezando a enamorarme. Más de ti. De ti. Baby. Baby. Hola. No puedo hablar. No puedo hablar. Mira, ahora en el reloj. ¿Cómo vas hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás cuando no estemos tú y yo. Por eso quiero. Quéreme como te quiero. Pa' que te dure, mi amor. Pa' que te dure, mi amor. Por eso quiero. Quéreme como te quiero. No puedo hablar. ¡Bicho! ¿Estás aquí? ¡Bicho! ¡El mejor guerrilleros del mundo! ¡Te presento Radio Libertad! Marqués a bloqueo el internet, así que la radio transmitirá la voz de Libertad. Pero la red de Yara me tiene muy hasta la madre. ¡Es muy, muy vieja! Las cosas rojas de la torre de la antena transmiten las señales, pero la mayoría están rotas o apuntan al lugar incorrecto. Marqué todas las descompuestas. ¿Podrías arreglarlas y moverlas, por favor? ¿Por nuestro sueño? ¡Le llevaremos la verdad a toda Yara! Vale, arreglar antenas de radio. No sé por qué escribo esto. Parece que todo va bien, por primera vez. ¿Y eso es raro en mí? Dani es mi euro, joder. Por primera vez me siento útil e importante. Tal vez todo acabe mañana. Pero a tomar por culo. Estoy saliendo de... Delante. Ni siquiera me importa que me pusieras nombre de chica, papá. ¡Que te jodan! A ver, ¿cuánto hay? Una, dos, tres antenas. ¿Solo tres? ¡Que te jodan, mi amor! ¡Que te jodan, mi amor! Déjame consentirte y darte cariñito Y hacerte cosas ricas Regalas muratitos Solo un momento a soler Yo necesito que hagan la difícil Pégate un poquito Y déjame Besar tu cuerpo y aflorar tu piel Sé que lo que nadie pudo hacer Podría subir por ahí Pero parece por la carretera también se puede ir Y creo que llegaré antes Bien, bicho ¿Qué marcaste? Repita Hay soldados en el camino Ingeniero a la mesa Vale, tiene que haber uno arriba Perro, listo Mierda, ese Venga, asoma la cabeza Uy, ¿qué ha hecho? No lo he visto Pero no sé cómo ha bajado Falta uno Pero no aparece en el mapa Qué raro, ¿no? Antena encendida Antena encendida Vale, esto es solicitarle licencia de televisión y de radio Nada No nos interesa Vale, siguiente È, ¿qué voy a hacer? No es así No es así No es así ¡Suscríbete al canal! Un amuleto Y no parece que haya soldados ahí, en esa parte ¡Vaya caos! Bueno, bicho, ¿qué fue lo que marcaste? ¡Bicho! Estoy en los apartamentos ¡Ay, en ese lugar son muy ingeniosos! ¿Roban de la red eléctrica para vivir? Pero uno de sus paneles de control está frito Y le corta la energía a una de mis antenas ¡Sube al techo y encuéntralo, por favor! Sigue mi grafiti azul hasta el cuarto de control Está cerrado Pero eso no te detendrá, ¿verdad? Jamás, bicho No estoy muy convencido de que esto pueda Me sirve para bajar, pero no creo que me sirva para subir ¡No! ¡No! No ¿Por qué no te sujetas ahí? No Dale, dale Dale, dale Vale, y ahora Ah, voy a subir por aquí No me digas que necesito una llave No No tiene energía Debería revisar los cables Sí, está bloqueado Pero no dice nada A ver ¿Puedo destruir esto? No No dice nada De que necesito una llave No, a ver 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 Por sí Necesito una llave No, a ver No, a ver ¿Te gusta lo que ves, amor? Ven y caliéntame, mi vida ¿A quiénes son hablando de eso? Están mirando las rocas ¿Por qué? Hola Hola ¿Quieres divertirte conmigo? Bienvenido Bienvenido No creo que tenga que ver con una llave No No Vale, esto es normal que esté Ah, 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 ya lo veo Ya lo veo Ese está roto Esperanza Prepárate para Radio Libertad Una torre más y Radio Libertad estará al aire No sobrecargue la caja de fusible Vale, y solo queda este sitio Vale, me he quedado sin el cual, ¿verdad? No, ahí está Ahí Yo que le daba dinero Eso de ser bondadosa Ese de no hay poca cosa Su pecado es el primero ¿Qué le cogieron? A mí me dijeron Que lo tiene ya gastado Te lo daste regalado Me lo dijo un babalado Que la vio de medio lado ¡Ay, me sedita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, me sedita! ¡Ay, qué bonita! Ah, Dani, ¿todo bien? ¿Estás a salvo? Sí, estoy cerca de la torre, por el café Taz. ¿Por qué? ¿Suenas estresado? Un amigo con ese tipo que vende tarjetas telefónicas en la calle. Dijo que Marquesa le cortó los huevos a otro tipo que hizo un mural sin la autorización del Ministerio de Cultura. ¿Te echarás para atrás? No, mames, no. ¡Que se pudra, Marquesa! Pero si viene por mí, protege mis huevos, Dani, sí. Muy bien, el graffiti de bicho. Vale, a ver cómo subimos hasta allí. No llega. No llega. ¡Ah! ¡De pinga! ¡Malditos salvajes! Ah, desde aquí se puede usar el gancho. El control debe estar en lo alto de la torre. No llega... ¡Gracias! Vale, ¿y ahora? No me digas No es fácil llegar ¡Coño! ¡Odio a los halcones! Vale, creo que me cargué los dos Ahora, a ver, ¿cómo puedo llegar hasta aquí? ¡Gracias! No se quede encima de eso Por dentro, no No lo había visto Eso amplificará la señal ¡Bicho! ¡Que empiece Radio Libertad! ¡Dani! Intenté transmitir, pero Marqués está bloqueando mis señales ¡Las ahorran con el imbécil de Antón! ¡Puta conexión 2G! ¡Quema sus bloqueadores en la estación Cumbre Taino! ¡Destruye las antenas que bloquean las señales! Enciende los amplificadores en la torre y reza para que todo se lo olviden hasta que vuelan los ojos! ¿Dani? ¿Dani? ¿Estás ahí? ¿Me... me... me... escuchas? Vale, hay que inutilizar... Aquí está Inutilizar una antena Que la utilizan como propaganda ¡Hola! ¡Venga! 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 No... Mejor ir por... Por la carretera principal No hay ninguna secundaria que llegue antes Esa síntesis que tiene es agobes Aguantil 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 ¡Escondite guerrillero! ¡Escondite guerrillero! ¡Venga, esa voz! ¡Hay que quitar los inhibidores! ¡Venga, esa voz! ¡Hay que quitar los inhibidores! ¡Soy! ¡Venga! ¡Soy ladrones! ¡Tuyo objetivo es simple! ¡Suparnos nuestro venturo! ¡Y dejar allá la comida en el cabo! ¡Soy ladrones! ¡Soy ladrones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! 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 los que están por esta zona, que hay unos cuantos, creo que están por abajo. ¡Voy a subir! ¡Ejecuse! ¡Ah! ¡Coño! ¡Lo perdí! ¡Dale! ¡Úbreme! Perro siempre está en medio. Mira que es pesado. ¡Ya basta de esa basura! Una antena, falta la otra. Ahí está la torre. Debo subir a la torre. ¡Guau! ¡Guau! Vale, parece que no hay más guardias Al menos no están marcados en el mapa Debo encender el amplificador Por la presente informamos que el sargento Ayr Bolento Ha sido sancionado por la autoridad local de la FND Por desviar energía de la red Encendió los focos en varias ocasiones Para que sus subordinados pudiesen jugar al fútbol Y consumir alcohol mucho después del apagado de las luces Debido a la relativa gravedad de dichos actos El sargento Bolento será degradado a rango de cabo Y destinado a unas defensas antiaéreas Por su valioso liderazgo Y por aportar información clave para este caso disciplinario El cabo Carlos Mesina será ascendido Y desempeñará el cargo de nuevo sargento Y comandante de jefe de la estación repitidora de Pico Taíno Cago en su madre ¿Está encendido? Oye, ¿está encendido? ¡No! ¡Está verde! ¡Hola, Yara! ¡Bienvenidos a Radio Libertad! Una nueva estación que difunde la revolución de libertad De nuestros corazones a sus oídos Aquí no habrá propaganda de mierda, pro Antón Solo hablaremos de la verdad Y habrá buena música Hablando de eso, aquí tienen un clásico de máximas matanzas para animarse ¿Dani? ¿Me escuchaste? ¿Tuviste? ¿Sólo de Vicente? ¡Sí! Es a la antigua, pero increíble, bicho ¡Natalia, le encantará! ¡Ahoro se volverá loco! ¿Ya le contaste a Clara? No, porque sigo hablando contigo Disfruta el momento, bicho ¡Ja, ja! ¡Tengo el poder! ¡A la mierda, María! ¡Haré que Cautillo se trague a Radio Libertad! ¡Nuestra música es el mensaje de libertad! ¡La libertad de expresión vencerá! ¡Viva libertad! ¡Eso, vitro! ¡Ah, viva libertad! Vale, que sería lo siguiente Volver otra vez a la base Y recoger Radio Libertad que creía que era la que estaba haciendo ahora Pero tendrá que ver con la que acabo de terminar ¡A ministerio! ¡Suscríbete! 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 Eica 28